Cuando Buckman se enfrentó a un Creepypasta, en la noche de Halloween, un par de niños disfrazados van hacia... Esperen... ¿Es la pulga? Sí, va disfrazado de la pulga. Más 10. ¿Dónde iba? Ah, sí. Van hacia un hulho a sa casa a pedir dulces. Son recibidos por dos ancianas gemelas quienes les dicen que no es un Halloween cualquiera, sino la noche de Grundy. Una de ellas señala en dirección a un pantano mientras comienza a contar la leyenda. Esta dice que hace 150 años, en la noche de Halloween, de las profundidades del pantano emergió una criatura que fue directo a la ciudad a destruir a sus fundadores. Sin embargo, no solo ellos fueron desafortunados, sino también todos sus descendientes por quienes irían cada noche de Halloween. Los niños temerosos le preguntan a las ancianas cómo saben tanto sobre su historia y estas responden que son nietas de una de las víctimas de Grundy y que este último podría estar allí en cualquier momento, aterrando a los infantes que huyen despauridos mientras las ancianas se carcajean del susto que le dieron a los pequeños. Dentro de la mansión, las ancianas celebran en memoria de su abuelo que les había dejado dinero e historias que usaban para divertirse asustando a los pequeños mientras reían sin parar. Aunque inmediatamente, esas risas cesaron al escuchar unos extraños ruidos que las helaron por dentro. De la nada, la pared fue derribada y entre los escombros apareció la aterradora criatura, Grundy, que se acercaba a las ancianas mientras éstas se quedaban petrificadas, limitándose a solo poder gritar. En la mansión Wayne, Alfred terminaba de ponerse su cosplay de Sherlock Holmes mientras tocan a la puerta principal. Al abrir, Alfred se pega a tremendo espanto al ver a Grundy, escoltado por unas versiones miniaturas del Joker, Catwoman y el Pingüino. Bueno no, en realidad era solo el padre de los pequeños que se había disfrazado de la leyenda urbana, pero Alfred no le hizo mucha gracia que digamos. Bueno, a estas alturas, Alfred ya no debería sorprenderse de cosas como estas, debido a que Batman se ha enfrentado a criaturas como el Manback, Killer Croc y hasta Bain que es una bestia musculosa. Pero digamos que lo cogió desprevenido. Alfred va con Bruce, y este último nota que Alfred parece un poco nervioso, por lo que pregunta qué sucedió. Y Alfred le dice que le asustó el disfraz de Grundy, que llevaba el padre a los niños, lo que parece hacerle gracia a Bruce, y le comenta que es la noche de Grundy, por lo que el disfraz era razonable. Alfred le responde que no todas las leyendas son mitos, a lo que Bruce hace un comentario bastante razonable. Batman ha enfrentado a muchas criaturas. ¿Ven? Es lo que dije anteriormente. En ese momento, Bruce recibió un aviso de la Buckway, y termina yendo a la mansión de las ancianas, que habían asustado a los niños al inicio. Batman pregunta a quién ocasionó todos esos destrozos, y ellas responden que Grundy dejando a Batman un poco sorprendido. Las ancianas continúan contándole sobre la leyenda, mientras Batman se mostraba escéptico, hasta que una de ellas le señala un rastro de huella que dejó la criatura. Las ancianas le dijeron al murciélago que no eran las únicas víctimas que visitaría Grundy, a lo que Batman les pregunta quiénes serían los siguientes. Luego pasamos a otra mansión, en la que Batman se infiltra y observa los destrozos que habían en el interior, hasta que se percata que el dueño está siendo atacado por el mismísimo Grundy en persona. O bueno, en monstruo o creepypasta viviente. El murciélago interviene y se enfrenta a Grundy. Al inicio, Batman parecía mantenerse en el combate, pero Grundy terminó por derribarlo e irse con la victoria mientras el Caballero Oscuro quedó sumergido en los escombros de la mansión. Al recuperar el conocimiento, Batman observa una miniversión suya, acompañado de Gasparín y una hada. Además, como ve que no pudo hacer nada para detener a Grundy, y este último lo dejó como puerco, se retira nomás. En la mansión Wayne, Alfred estaba de lo más tranquilo leyendo hasta que aparece Bruce espantando a Alfred. En este capítulo, Alfred ha estado muy asustadizo, en cualquier momento se nos va. Bruce sigue escéptico ante lo que vio, pero Alfred comenzó a contarle la leyenda de Grundy con el objetivo de encontrar alguna solución. Tuve inició cuando tres riquechones utilizaron un lago para derramar y arrojar todos los desechos de la construcción de Gotham City, convirtiendo ese lago que era habitado por la clase obrera y sus familias en un pantano inhabitable. Enfadados, practicaron magia oscura resultando en la creación de Solomon Grundy. El objetivo de ese monstruo era intimidar a los causantes de esa contaminación hasta dejarlos en la ruina, y la maldición se extendería a sus descendientes. Pero Batman no tenía tiempo para escuchar creepypastas, así que decide buscar alguna explicación científica a lo sucedido. Todavía quedó otra víctima a la que Grundy debía visitar, y Batman debía estar allí para detenerlo. Desde las alturas, el murciélago observa a Grundy en un callejón, y se apresura en buscarlo por este desapreso en abrir y cerrar de ojos. Batman comienza a recorrer al lugar, mientras se mantiene lejos hasta que... Ya sé, ya sé, yo también me espanté como tú. Batman también se había medio espantado. Yo de él ya le habría atravesado la cabeza con el batrán por chistoso. Después de que el gracioso turno se haya ido, Alfred se comunica con Batman, y le dice que los resultados del análisis arrojaron que había ADN mutado en el lodo, dejando el claro al murciélago de lo que se trataba. Sin embargo, detrás suyo aparece Grundy, que quería humillarlo de nuevo. En el enfrentamiento, Batman revela que el famoso Grundy no era más que Clayface que había adoptado el aspecto de la leyenda para quitarles el dinero a los ricachones. Clayface se escabulla en un museo de cera, y Batman comienza a buscarlos sigilosamente por el lugar... Madre mía, este es el capítulo de los sustos. Clayface aparece, y hay un nuevo enfrentamiento en el que nuestro maleable amigo parecía dominar. El villano era demasiado escurridizo, y Batman parecía que estaba a punto de sucumbir, pero se las arregla para paralizar a Clayface. De regreso en la mansión Wayne, Bruce se siente aliviado de haber desmentido la leyenda de Grundy, pero Alfred sigue aferrado a su existencia, dando por terminado... No, esperen un momento. Luego pasamos al pantano, donde el par de niños del inicio estaban jugando, hasta que escuchan gruñidos provenir de las contaminadas aguas, huyendo despavoridos en ese instante, dando por terminado el capítulo. Si el video les gustó, agradecería que lo compartieran, dejaran su like y comentario, con ideas que les gustaría que traiga al canal, además de su opinión sobre el video. Sin más que decir, les deseo un bonito día.